Teo, que pase mucho ¿Tú te vas a quedar? ¿Por qué lloras? ¿Ya se va tu papá? ¿Por qué lloras? Oye Claro que sí Estamos aquí todavía en el terreno Estamos esperando un poco despelucado Por el viento y eso, ¿no? Estamos aquí todavía Samantha, ¿por qué lloras? Estamos aquí todavía en el terreno Este, ya ahorita Vamos a ir Vamos a ir a almorzar Y después Arrancamos para Tunja Ahí está Doña Grey A ver cómo volteo esto Mamá ¿Cómo? Mamá Saluda ¿Dónde estás? ¿Es un en vivo? ¿Dónde estás? Todavía Pucaramangara ¿Y para dónde vas? A frío de Tunja Sí, sí, sí Claro que sí A ver No, es que aquí por Facebook Nunca Nunca se conectan Y qué tengo que hacer Vamos a poner un filtro No, o sea, muy feo Vale Poner un filtro Un filtro Filtro Este está Bacanísimo Y qué tengo que hacer Para que Y qué tengo que hacer Ahora sí Pues vamos en Trece espectadores Hola Martín Hola, hola, hola ¿Qué tal? Johanna Moreno Quiñones Hola Diecinueve Uy, ya Qué bien, hombre Qué bien Saludos desde Villavicencio, Colombia Hola, saludos Veinte Qué bien Qué bien Qué bien Martín, hola ¿Cuándo vienen a Medellín? No No sabemos aún Dios quiera que el próximo año Pero aún no sabemos Hola, Juan ¿Me envías saludos? Yo creo que te confundiste Te confundiste de personajes ¿Y qué tengo que hacer? Hola, 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 hola Eh Ey, 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 ey Claro que sí Veintiséis Vamos subiendo Vamos Vamos subiendo ¿Qué están haciendo? ¿Ya almorzaron? ¿Ya almorzaron? ¿Qué es esto? Espectadores Qué bien ¿Y qué tengo que hacer? Eh, qué están haciendo ¿Ya almorzaron? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican a esta hora? Hola, me encantas Y qué tengo que hacer Para Eh Eh Bueno, así quedó Les voy a mostrar el terreno Cómo quedó Después de que se desarma Todo el circo Ahí es el terreno Donde se puso el circo Claro que sí Porque la van a votar Ya Ya no sirve Bueno, vamos 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 a mandar saludos Claro que sí Ay, miren Dejé mis zapatos Se me olvidaron Echarlo Se me olvidó echarlos ¿Cuándo viajan, Martín? Hoy mismo Almorzamos Y ya nos vamos Para Para Tunja Juan anda por ahí ¿Y qué tengo que hacer Para qué? Claro que sí Ahí viene Arley Arley Excelente Confu panda Excelente Claro que sí Les voy a contar algo Pero que quede en secreto ¿No? Estoy ¿Qué me hago pipí? ¿Qué? Vámonos Los dos Relajados aquí Yo llegué al otro Transporte ¿Y qué? ¿También el almuerzo? Mijito Aquí estamos con Arley Uno de los trabajadores ¿Cómo te fue? Excelente ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Un poquito Sí Pero ya ahorita Vas a dormir Vas a dormir ¿Vas a dormir todo el viaje? Sí ¿Y ya comiste? Sí, ya comí ¿Para qué quieres otro almuerzo? ¿Para qué quieres otro almuerzo? Ah, pues Por el viaje Al camino ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo En el Facebook ¿Facebook? Sí Martín Qué fina Pero hay poquitos nomás ¿Sí? 36 Pero es que en Facebook Casi no tengo Casi En Instagram Sí En Instagram Sí Ahí sí es calidad En Instagram Venga, hola Vamos Vamos a ponerte un filtro Ay Princesa Ay Voy a estar haciendo Más Más ¿Cómo se llama esto? Ay Voy a estar haciendo más Más en vivo Por aquí Por Face Es que quiero Quiero tener muchos Seguidores también En mi página En Facebook Entonces Ayúdenme, ¿no? Ayúdenme Y Para Para ser más Más En vivos Más seguidos Este Cuando ¿Cuándo viene A Ibagué? No, no sabemos No sabemos Pero ¿Qué nos das? ¿Cómo así? Pues Hago más cosas Hago más en vivos Este ¿Cómo practicamos? ¿Todo eso? Claro que sí ¿Y qué tengo que hacer? Hola Martín Saludos desde Puebla Saludos Saludes Martín Hola ¿Qué tal? Martín ¿Cuándo vuelven a Villavicencio? No No sabemos Nos acabamos de ir ¿Cómo vamos a volver tan rápido? ¿A qué horas viajan? No sé Vamos a almorzar primero Almorzamos Y ahí sí Arrancamos Arrancamos Claro que sí ¿Qué tengo que hacer para qué? Tengo pegada esa canción No sé por qué Este ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? No se vayan de Bucara Ya nos tenemos que ir Estuvimos Estuvimos Este ¿Qué? Como tres meses Mucho tiempo ¿no? ¿Por qué no transmites en vivo cuando armen el circo? Lo haré Pero si Pero si me ayudan a subir de seguidores En mi página en Facebook Si me ayudan Lo haré Haré un en vivo cuando Cuando estén subiendo las torres La carpa Todo Pero si Pero si me ayudan a subir de seguidores Por favor ¿Cuándo vuelve a Chile a jugar? No, no sé Lo que pasa es que Ese torneo que fui a jugar Lo hacen cada año Y pues ya tocas al otro año Pero aún no sé si voy a ir Aún no sé Aún no sabe ¿Cuándo lo arman? Bueno, este Todo salió hoy Si Dios quiere Llega todo hoy en la noche Y ya mañana Empiezan a armar ¿Y qué tengo que hacer? Saludos de Argentina Saludos, che Ya nos vamos ¿Ya? ¿Cómo así? Está en vivo ¿Quién está en vivo? ¿Cuál? ¿Raúl o Juan? Les cuento que está haciendo un calor aquí en Bucaramanga Ni el berraco ¿Yo? ¿A ustedes qué les gusta más? ¿El frío o el calor? A mí me gusta más el frío La verdad Claro que sí Juan ¿Pero en vivo por dónde? ¿Por Facebook o por Instagram? ¿El frío, el calor? No, es mejor el frío Martín, ¿cuándo vuelven a Cali? El próximo año yo creo No es seguro Pero de pronto En Facebook Mira qué copión Es que lo que pasa es que Él también hizo Su página Pero entonces Hay otro que se está haciendo pasar Por él Entonces yo creo que por eso está haciendo un en vivo Ah, con razón se me fueron a mí los seguidores ¿No? ¿Todo bien, no? Gracias, ¿no? ¿Todo bien? Gracias ¿Y qué tengo que hacer para que intentes que yo? Este, no Cada vez voy bajando, ¿no? Así no aguanta, la verdad Creo que Creo que se puede compartir Mi en vivo, ¿no? Compártanlo para Para, para, para Para tener más Más, ¿cómo se llama? Este Más personas que lo vean Bueno, bueno Claro que sí A ver, pongamos un tema Pongamos un tema ¿De qué quieren hablar? Vamos a hacer preguntas Vamos a hacer preguntas ¿Y qué tengo que hacer? ¿Saben que voy a, estoy Mandé a hacer una Unas gorras Mías Este, las podré regalar Si quieren, ¿no? Si quieren una gorra mía ¿Ya nos vemos? No sé ¿En vivo? Si Por Facebook Por Facebook ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? ¿Para la cinta? ¿Y ahí está la camioneta? Vamos a ir con Natalia Ah, bueno, vámonos Salé, vámonos Pero ahí Nos vamos acá A ver Yo quiero Es que Es que como mi tráiler Ya se fue Entonces Este, no Dejé la gorra Dejé la Dejé la gorra Ya es mi tráiler Entonces Este Cuando llegué a Tunja Cuando llegué Este Voy a Voy a montar una foto Pero Este Esa es una Eso es como una muestra La que voy a La que voy a montar Entonces ¿Qué? Pero mandé a hacer otras Bueno Me voy Vamos a ir a almorzar Chao Saludos Recuerden Este Este ¿Qué? Ayúdenme Ayúdenme A A subir De Es que no sé Que es aquí Si es seguidores O es Like No sé Pero igual Ayúdenme Para Para mostrarles Cómo arman el circo Bueno Chao Saludos a todos Sígueme Denle like ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?